Eso soy yo, pero Él es el que es, Él es quien, Él es la verdad, Él es la verdad, Él no cambia. Y esto es importantísimo, porque yo sí cambio, pero por el hecho de que yo cambie, no debe cambiar mi fe en lo que Él es. Así que aunque yo pegue, aunque yo me lo piense, aunque yo caiga, aunque se ponga en un lado todo mi alrededor con mis pecados, Dios sigue siendo el sol eterno que ilumina a todo hombre que viene en este mundo. El Dios que es amor, el Dios que es misericordia, que es santidad, que es justicia. Entonces, aunque tuvieras que llevar sobre todo, no tus pecados y la responsabilidad de cada uno, sino los de todo el mundo, todavía Dios es más grande que el mundo. Así que no nos desanimemos nunca, Él es más grande que nosotros, su amor es eterno, el nuestro y el principio. Y el desamor nuestro también tiene principio, el pecado, no es eterno. Somos criaturas como gotitas de agua, muy amargas, porque nos hemos dejado envenenar por nuestro yoico, por el mundo y por el diablo. Amargas. Pero una gotita de agua amarga no puede envenenar el océano. Un océano de agua, no es transformado en aguas amargas como una gota, como muy amarga que sea. Así que tú y yo, como muy pecadores encerrados, no vamos a amargarle el corazón a nosotros. No somos tan grandes ni cuando pecamos. Así que tampoco te creas la gran cosa porque has pecado con nosotros. Ni en eso no somos grandes. El único grande es el. Mis faltas, mis debilidades, las consecuencias de todo ello, a mí y a mí no son tan grandes. Porque yo soy pequeño, pero no les son a los proyectos. Mis faltas en su misericordia son canceladas. ¿Qué tengo que hacer? Es acercarme a comunicarme. Y sin hacer comunicarme la confianza, sabiendo que Él es mi padre, que Él es más grande que tú. Y que Él es que, con los brazos abiertos, para que yo vuelva, que Él me pueda comunicar todos los bienes que desde toda la eternidad de Señor deseó y quiere compartir conmigo. Él me recibe, cancela todas mis faltas y me hace empezar una vida de verdad. Así que no le dejamos miedo a mi Señor. El Señor es amadosísimo, es cremente, es compasivo, es misericordioso, es padre. Y no quiere la muerte de sus hijos, sino que nos orientamos, que nos formamos gente decente y le demos gloria a nuestras vidas. Y no gloria a cualquier, gloria infinita. Y para que podamos hacer eso, nos quiere devolver, restaurar en nosotros, este regalo inmenso de su voluntad divina. Porque con este regalo, si Él nos regala y pone a trabajar su voluntad eterna en nosotros, el honor y la gloria, la alabanza, la correspondencia, el amor, la reparación que le podemos ofrecer es infinita. Es divina, porque ya no es el hombre, ya no es la sola criatura que lo haga. Es su misma voluntad que nosotros hacemos. Este regalo, dije en las pláticas, nos fue dado, no es nada nuevo, fue dado al hombre en el principio. Esta es la santidad y justicia original. Y esta es la santidad y justicia del Señor, hecho hombre y de María Santísima, nuestra madre. Y esto es lo que llevamos los mil años. Y esto el Señor nos lo quiere devolver. Ahora viene la parte nuestra, queremos entender, queremos entender todo eso, ponernos a trabajar a la cabeza que nos dio el Señor. Y apreciar, enamorarnos de estas maravillas en nuestro corazón. Estas son las tres opciones que el Señor dice a Luisa son necesarias para que la criatura pueda recibir de nuevo este regalo. La primera es que Dios quiera devolverlo y quiere hacerlo. Y el tiempo ha llegado. Jesús nos enseñó a pedirlo y claramente a través del magisterio de la iglesia y de lo que el Señor está haciendo en esta iglesia. Dios nos está diciendo, está aquí, el regalo está a la puerta. Es tu Dios si lo quieres. Ahora, ¿qué hace falta de parte de Dios? Querer abrir la puerta al regalo. Decirle, Señor, yo soy digno de eso. ¿Quién puede merecer tu voluntad? Tener a tu voluntad eterna como vida en mi alma. ¿Quién puede merecer eso? No hay nada. Ninguna dignidad creada podría merecer eso. Pero tú me la quieres dar, yo la quiero. Ahora, algo más hasta comprender qué cosa me está dando. Saber para qué sirve este regalo. Qué efectos produce. Cuáles son los valores, las maravillas que una vida animada por la voluntad de Dios puede producir. Para que conociendo los bienes que esto trae consigo, yo me empeñe más en vivir en la voluntad de Dios y me empeñe más en dar la cruz. Tercero, te enamoraron y me empeñe más en la voluntad de Dios y me empeñe más en la voluntad de Dios. Y ahora, cuando yo era enemigo suyo, nos entregó a su hijo, al hijo de sus infinitas otras sexas. Al inocente, lo entregó por mí, que es que a que el padre. Si cuando yo era el padre, él entregó a su hijo y a su hijo, ¿quién me puede abandonar de la voluntad de Dios? Ahora que ya estoy pelado de los que han acogido a Jesús, cristóricos, que soy miembro de su cuerpo, por el bautismo, por la fe, por los sacerdotes. ¿Quién me puede apartar de Dios? Solo hay una cruz, y es el pecado. Y ni el pecado. Si tengo confianza en el Señor y en su misericordia, mis pecados me pueden apartar de manera definitiva de él. Solo que yo me obstinaba a Dios, y pecado a el Espíritu Santo, que es esa obstinación a no querer el perdón de Dios, a no querer la gracia de Dios. Si no hay ese pecado aquí, ni a mí no hay ese pecado dentro de la pata de la pata de la gracia. Porque a uno de los pecados, que yo comento, con la gracia que al igual que él concede a sus hijos, esa gracia, si yo no soy como una persona de corazón duro, esa gracia me conmueve, esa gracia me mueve al arrepentimiento. Y su misma gracia me asiste para que ese movimiento de dolor, de arrepentimiento, que me lleva a la confesión después de mis faltas, yo lo hago. Así que su gracia me asiste a un poco como he ofendido, él está inmediatamente después acompañándome, para que yo no me quede tirado por la carretera, sino para que yo me levante. Ese fue esa marca, que viene y a mí asaltado por mis pecados, herido y maldrecho, él que se hace prójimo, me hace como médico de mi alma, de mi cuerpo, él se acerca, me cuida, me atiende, me lleva en su cabalgadura, me lleva a un mesón, ahí sigue cuidando y todavía deja el dinero para que me termine de cuidar. Este se enseñó así, así que aunque sea sido asaltado, es una imagen de lo que sería un pecado de un hombre tirado por la carretera, abandonado a todos. Dios es compásico, Dios es misericordioso por nosotros. Así que tengamos confianza en el Señor, y Él me quiere llevar a las alturas, Él quiere hacerme vivir en su voluntad, Él me quiere hacer hogar a semejanza de Él. Él no quiere que yo sea solo una ruedecita, sino que me ama tanto que quiere hacer que esa ruedecita pequeña ruede con la rueda eterna de su voluntad, y haga hogar y mover todas las cosas. Él nos hizo a su imagen y semejanza, y a su semejanza es tener manises. No, es obrar como el obrar, y el modo de obrar que ha creado es eterno, es infinito, es inmenso. Esto es ser a su semejanza, obrar como los modos de obrar. ¿Cómo puedo yo, que soy nada, obrar como los modos divinos y eternos y inmenso? Yo no puedo, pero con Él puedo todo. Con Él y en su voluntad, yo puedo obrar como los modos semejantes a los de mi Padre del Cielo. Y podemos así ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto. No por nuestra fuerza, no por nuestra santidad, sino por la suya. Y todo lo que es del Padre es de los otros. Todo lo que Él tiene y ha decidido compartir con nosotros, nos lo ha dado ya en Cristo Espíritu, donde habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Y esa humanidad se ha llenado, hasta explotado, me hicieron desimplotar el corazón con la alza. Y brotó de ese corazón sanitario. Cuando todo había sido cumplido, cuando en el área ha sido todo consumado, cuando se había llenado Jesús hasta el extremo de todos los bienes que había quedado, toda la familia humana y toda la creación en el tiempo y por la eternidad, cuando esa humanidad se llena, Jesús entrega a su Espíritu. Y a continuación, le traspasa del rostro, del corazón de Jesús empieza a fluir los tesoros de la vida eterna, de todos los bienes, sacramentos, cálizas, dones de toda la gracia, reconciliación, perdón, santidad, todo lo que la humanidad necesita en el tiempo y en la eternidad, todo lo que contiene el corazón sacramentísimo de Jesús. Y ese corazón está traspasado, está bien, para que tú y yo podamos encontrar y morar en el tiempo. Que falte, que tú quieras. Él ya hizo todo, hasta que se traspasa su corazón y su corazón brote todo este tesoro de la eternidad, para darlo a todos, hace falta ahora que yo crea, que yo le abra, que yo lo reciba, que yo me acerque, que yo toque, que yo busque, que yo pida. Este es mi falta, esto es lo que falta a la pasión de Jesús. Que sea mi pasión, que sea la vida de Jesús, mi vida, el nacimiento de Jesús, mi nacimiento. Todo lo que es de él, sea libre. ¿Y cómo lo hago? No, todo eso. Ven tan, contemplan, y tan, descubriste. Por eso venimos a la casa. Porque aquí se actualiza, bajo el velo de la liturgia, todo este gran seteo de infinito amor de la eternidad con nosotros. Y yo veo, como hacía Marta, y esto lo vamos a hacer en cada mes, un acto simple de profunda adoración, el que consiste en entrar en Jesús, unirnos con Él, en lo que Él está haciendo. ¿Qué está haciendo? Muevas todas las cosas, dando honor y perfecta gloria a su Padre, reparación de todos los pecados del mundo, reconciliación y paz a todas las generaciones humanas, sosteniendo el universo entero. Yo entro y me uno a eso que pasa. Y me debo con Él para continuar haciendo hasta el fin del mundo y por toda verdad lo que Él hace, para corresponder en honor a su Padre y para el bien de todo lo que Él hace. Así que nos unimos a Jesús, hagamos este acto simple, con la voluntad, con la inteligencia, con el corazón, de adoración a Él, al Padre, al Espíritu y unidos a María, ofrezcamos a Jesús al Padre por estos fines. Gracias a Dios. Aquí estoy, Señor, aquí estoy, Señor, aquí estoy, Señor. Aquí estoy Señor Hacerlo por un acto Aquí estoy Señor Hacerlo por un acto Hacerlo por un acto Hacerlo por un acto Santo, Santo Santo es el Señor Hosana en las alturas Bendito es el que viene El hombre del Señor El mundo del mundo de los ángeles En el cielo Por eso te pedimos que santifique Estos dones con la emoción De tu Espíritu de manera que Hacerlo por un acto 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 Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, para celebrar ahora el memorial de la muerte de Dios, cuando decimos morir, comer, tener, matrimonial, etc. En la mente, si tú te les conduzcan, debe como abrazar todo lo que sea mucho, todo el sacrificio de Cristo. Es decir, Padre, mi pueblo, mi gloria, por Cristo, ven y ven, a ti Dios Padre, mi Padre, en la vida del Espíritu Santo, todo el orgullo, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora fieles a la representación del Santo Santo. Amén. 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 Yo comuniqué todas las hostias de todos los siglos que estaban delante de mí cuando consagré el pan y el vino, el árbol que nacía. Y yo me indudaba en mi humanidad santísima a cada hostia que encierra no solo mi cuerpo y sangre sin maravilloso, sino a la que milita. Y le pide el honor y la gloria infinita que me desea recibir de cada criatura que va a la humanidad, mi humanidad santísima. Así que úneme a ese acto en el que yo me convulgué a mí mismo para dar junto conmigo al Padre el honor y la gloria de todas las comuniones de todos los siglos, de todos los ángeles que se cometenían, de todas las distracciones y ferialdades que nos referían las criaturas al comunicarse. Comuniremos con un gran camino para darle al Padre ese perfecto o monofobia por el cual Él será a la criatura. Porque no solo recibimos a Jesús, recibimos a la divinidad santa, viene la divinidad, es decir, las tres divinas personas, su esencia, su sustancia eterna, su voluntad divina vienen a mí cuando lo proponemos. Entonces por eso dice, ¿quién es digno de recibir eso? Recibeme como yo me recibo, únete a mí para que se renueve ese acto. Así que pedimos al Señor que nos acompañe, que Él venga y nos prepare, que su humanidad y su divinidad estén en nosotros a la comunidad. Y que María, nuestra Madre, la que mejor ha recibido a Jesús en la reunión, esté con nosotros. Y invitemos a toda la creación para que cada cosa que vea, dé a Jesús que viene en mi corazón, y al Padre y al Espíritu Santo, todo el honor, toda la alabanza, toda la gloria que Dios se merece. Así con esta intención y así con esta voluntad, con nosotros. ¡Gracias! 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 Gracias.